Música Hemos hecho una revisión de las obras de intervención que se están ejecutando en la sienaga grande del río Magdalena. Este es el espejo de agua más importante que tiene el país. Son 525 mil hectáreas, de las cuales deben quedar en agua aproximadamente la mitad. Si se hace la recuperación de los caños que surten de agua en la siena grande de Santa Marta, los proyectos productivos en piscicultura serían un éxito. El fracaso que han tenido los proyectos de piscicultura en la siena grande de Santa Marta ha sido que no ha habido reflujo de agua, lo cual ocasiona bajones de ocino y por ende mortalidad de los peces. Porque están cerrados los caños de arriba y pudieran abierto a bajar a más o menos para acá y permaneciera más a fondo. Vamos a revisar todos los títulos de las propiedades que quedan alrededor de la siena grande y de los ríos que alimentan la siena. Inversiones que ya se vienen realizando para dragar las entradas de los ríos. Hay seis ríos en una zona de la siena que aportan el 40% del agua dulce que alimenta la siena. Este dragado sirve para que puedan fluir las aguas que vienen de la Sierra Nevada con mejores temperaturas para mantener la siena a una temperatura ideal para los pescados y además para nivelar los niveles de salubridad que se dan con la combinación con el agua salada. La importancia de que recuperemos la siena es porque nuestro futuro depende de ella. La solución que el ministro plantea, eso es lo viable. Porque mientras a la siena grande y a su complejo lagunar no se le componga el agua. Al ministro se le ve que quiere ayudarnos y le estoy pidiendo de antemano que así sea porque en verdad si no nos componen el agua en la siena grande estos pueblos van a desaparecer. Y usted sabe que nosotros no sabemos hacer nada en la ciudad ni en los pueblos de tierra. Nosotros somos anfibios, lacustres. Y todo nuestro trabajo está aquí en la siena. Nosotros somos pescadores netos, 100%. Así que se van a revisar esas obras y una vez culminemos las obras que representan el ingreso de aguas a la ciénaga continuamos con los proyectos productivos en virtud de los cuales vamos a cambiar esta actividad que se realiza hoy por una actividad más productiva, más eficiente, más amigable con el medio ambiente. Y esto lo estamos desarrollando entre finales de este año y el primer semestre del 2016 a donde deben caer los proyectos productivos en operación. Poder tener proyectos productivos e industriales tan importantes como los que se desarrollaron en el departamento del Huila, con esa experiencia aquí en la Ciénaga Grande de Magdalena.